Tenemos nuestra lista de útiles. ¿Dónde es más barato comprar? ¿En la tablada o en una librería? En la tablada. ¿Por qué? ¿Por qué es más económico? Depende. Un libro en una librería. En la tablada. ¿Por qué? ¿Por qué es más económico? En una librería. ¿Por qué? Porque tienen que aportar al Estado, ¿no? ¿Dónde es más barato comprar? ¿En la tablada o en una librería? En tono material casi es lo mismo. ¿La tablada es bien? Claro. A ver, haga un día la prueba, póngase papel higiénico en los bolsillos. Cuando he salido de la tablada no había un pedazo de papel higiénico en mis bolsillos. Amigos, estamos en la tablada. Vamos a comprar la lista de útiles. Nos ha costado bastante llegar aquí aproximadamente entre media hora a 40 minutos desde el centro de la ciudad de La Paz. Y vamos a ver cómo anda. Mi lista de escolar. O sea, si vos me vienes a dejar en la mañana, te lo hago en la cotización y te lo puedo mandar igual por WhatsApp, una fotografía y te digo cuánto es. Los padres de familia lo que hacen es comprar por paquete, para que se compren para todo el año. Y les sale más barato. También tenemos estos, que además ha sacado la línea top, que es con aplicación. Vas a reconocer y va a aparecer. ¡Guau! Aparece en 3D. Y se lo hacemos. Bien, si hemos sumado, pero esto al pormenor, entre las dos listas sugeridas acá, está alrededor de 163 bolivianos. Casero, ¿cuál es la que más llevan? Las mochilas que están saliendo de 5 piezas, la que viene en caja, viene con lonchera, con estuche. Tenemos de Dragon Ball Z, de Thanos, hay de Ladybug, de varios modelos. ¿Cuánto y por qué es tan caro? Está en 280. Estamos en el Handal Center, una de las sucursales de la librería Olimpia. Acá hemos llegado en menos, en menos de 15 minutos. Vamos a ver cómo nos va con la lista de útiles escolares. Alex, ¿cuánto van en los lápices de colores? La línea Pentel, por ejemplo, que es una línea japonesa, le sale a 25 bolivianos. Y después tenemos lo que es la línea Pelikan. Esta, por ejemplo, le sale a 48 bolivianos. Es una marca alemana original, la cual viene en una presentación en el estuche del arte. Los padres de familia prefieren comprarlas por docena. ¿Acá se puede? Se puede, porque ya estamos con los precios por mayor. Y aparte, por la compra de toda la lista escolar, estamos con el descuento del 10%. Lista completa, ¿cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? Lo que cuesta y lo que vale la lista es 215,45 centavos, el total. Pero más el descuento del 10%, de toda la lista le sale 193,90 centavos. Ya. Y aparte que nuestros productos son originales y son de buena calidad. ¿Cuál es la mochila que más salga? Son de estas. Es de la línea Herlitz, es alemana original. Esta, su precio normal es de 1,228. ¿Tiene descuento? Tiene su descuento, tiene su descuento. ¿De cuánto? Del 10%. Las opciones se las hemos puesto en la bandeja. Usted decide dónde compra la lista de útiles escolares.